Peace La, 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 la ¿Por qué no me das tu beso, mi vida? La, 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 la A sobre el mar es tu bien a gozar La, 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 la La noche, la noche soñé contigo Soñé una cosa bonita y una cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñabas, soñabas que me querías Soñabas que me besabas Y que en tus brazos dormís Con un mar en cumbre pa' bailar Maestro, Pacho Galán Ay, cosita linda, mamá Con un mar en cumbre pa' bailar Al pie de tu ventanita rosada La, 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 la Te dije algo así tan linda, mi amor La, 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 la ¿Por qué no me das tu beso, mi vida? La, 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 la Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita y qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñabas, soñabas que me querías Soñabas, que besabas Y que en tus brazos dormís Con un mar en cumbre pa' bailar Ay, cosita linda, mamá Muchas gracias, Soledad Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte ¡Qué rico! Sí, todo el bien es